¿Cómo están amigos de Yacuiba Digital? Nosotros retornamos y lo hacemos con la serie recomendada para este fin de semana y esa es... Los Prescriptores Esta serie es una producción argentina que tiene como actores centrales a Gustavo Bermúdez, Andrés Suárez y a Andrés Parra Mega elenco que tú puedes disfrutar en esta primera temporada ¿Y de qué trata? La historia de estos representantes de jugadores de fútbol completamente distintos entre sí quienes se ven obligados a asociarse para salvar sus negocios Ya sabes, si te gusta el fútbol, te gustan las contrataciones te gusta saber qué pasa en medio de estas negociaciones Bueno, esta serie te trae todos esos detalles Así que Yacuiba Digital te la deja como recomendación y te dice que no te olvides de dejar tu like y suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!